qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar sean bienvenidos y aquí estamos en esta ocasión mostrándoles una ganadería esta es nueva esta vez inédita en nuestro canal es de nueva esparta y aquí el amigo dice que tiene disponible los siguientes se los voy a mencionar y cuando ustedes lo vean en el vídeo traten de distinguirlo ahí porque digamos aquí no aparece en catálogo precisamente pero espero que ustedes lo puedan ver en primer lugar ahí tenemos uno de color rojo y miren lo que ustedes quieren dice que la tienen 1500 dólares es que para los que siempre nos preguntan precios ahí está el rojito que miren en 1500 ya uno más zaradito ese lo está en 3700 y es hijo de fabuloso en madre fardo transferencia de embrión por cierto hijo de fabuloso en madre fardo el 3700 dice que lo tiene y un choto hijo de fardo está en 1700 por supuesto si usted quiere ahí como decimos regatear negociar pues puede hacerlo llámenos entonces escríbanos por hoy si se no no se me pueden quejar que dije los precios del rojo 1500 el zarado 3700 y el choto 1700 así es que ya 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 siento que ahí si los complacimos verdad amigos entonces que van a hacer ustedes pues lo de siempre nos van a llamar o nos van a escribir al whatsapp tanto a cristian como a mí y si no pues ahí pidan en la caja de comentarios el número para poderle dar el contacto aquí del amigo que tiene a su disposición y para los que siempre esperan en qué lugar y dónde pues es en nueva esparta pero igual aunque usted diga que está en la otra punta del país pero usted hable que hablando se entiende todo y se llegan a arreglo no se quede ahí con la duda puede escribirnos en la caja de comentarios para darles toda la información que ustedes necesiten así es que díganme qué les ha parecido nueva ganadería verdad y esperamos ahí poder seguir sirviendo aquí a los amigos que confían en nosotros para hacerles llegar lo que ellos tienen disponible a las diferentes puntos del país incluso de honduras verdad ahí y si este amigo está en eeuu igual llámenos verdad si usted tiene su ganadería aquí en el salvador quiere algo aquí le interesó también estamos a la orden así miren chiquitito el vídeo y al grano saludos a todos hasta la próxima